CNT tiene convenios con 10 instituciones financieras, las 10 instituciones, los bancos más grandes y más importantes del país. Los clientes pueden acudir a cualquiera de sus agencias a realizar los pagos. O virtualmente también desde su banca electrónica. O virtualmente desde la banca electrónica de cada una de las instituciones financieras que vienen apoyando, que vienen cooperando con CNT. Adicionalmente con las instituciones que se denominan de servicios auxiliares, por ejemplo tenemos un convenio con 12 organizaciones mutualistas, cooperativas de ahorro y crédito. La red Facilito, por ejemplo, que se encuentra en diferentes puntos en nuestro país. Entonces también se puede realizar abonos. Y aquellas instituciones que se denominan corresponsales no bancarias, que apoyan tanto a los bancos, que apoyan a los mutualistas, que apoyan a las cooperativas. Para poner un ejemplo, los bancos del barrio, ¿de acuerdo? Y en los bancos del barrio tenemos una opción súper interesante. Se pueden realizar abonos totales o se pueden realizar pagos parciales. Y aquí, como yo le había dicho, tenemos clientes que tienen ya vencidas facturas de hasta tres meses. Claro, si se quiere realizar un pago total, bastaría, ¿no es cierto?, una sola factura que está vencida, va y se realiza un pago, se realiza un pago en su totalidad. Nosotros como corporación inmediatamente hacemos la conexión de los servicios, si es que ya fueron cortados, y podemos entrar en negociaciones para dar facilidades de pago, es decir, lo que se denominan convenios de pago. Podríamos extender el plazo a 12 meses para que realicen el aporte y evidentemente, pues aquí tenemos que cobrar ya alguna tasa de interés. Las personas que deseen realizar convenios de pago pueden llamar a la línea 1-800-100100, la opción 1, ¿de acuerdo? O a través del celular al asterisco 611, opción 6.